¡Hola! Soy Seria Alicia, hoy es martes y esto es Chicas Vlog El tema de esta semana aquí en Chicas Vlog es Tratamientos para uñas De nuestro famosísimo mini spa Yo solía pintarme muchísimo, muchísimo las uñas Y de vez en cuando salían como que las uñas naturales sin pintar Y estaban amarillas Tip número 1 No te pintes las uñas todos los días Esto es muy malo porque no dejamos respirar a nuestra uña Le ponemos encima algo y no deja como que transpirar la uña Y agarrar oxígeno y se nos ponen amarillas Tip número 2 Busca una lima que sea suavecita y velas limando hasta que se te quite todo Y después pasa el otro lado de la lima que es como que para darle brillito y así Si se te van a adelgazar un poquito las uñas y no es como que lo más recomendable del mundo Pero también te van a quedar como que ya del color rosita normal Y tip número 3 es que las remojes en vinagre Tengo aquí un poco de vinagre de manzana Y lo único que tienes que hacer es remojar tus uñas que estén amarillas en el vinagre Y las dejas por ahí un rato O también puedes agarrar un algodoncito e irte pasando sobre todas las uñas que estén amarillas Y eso lo tienes que hacer todos los días de preferencia en las noches Para que tus uñas vuelvan a su color original Por último te recomiendo que cheques si realmente a lo mejor no tienes un problema en las uñas Como de hongos o algo así Que sea lo que esté ocasionando que tus uñas estén amarillas Porque puede ser ¿verdad? Si no te las has pintado y de repente te quedan amarillas Puede ser que a lo mejor tengas por ahí alguna infección o hongo o lo que sea Y tengas que ir a un doctor para que te recomiende una medicina Y se te curen y ya no tengas tus uñas feitas Y eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado estos pequeños tips para sus uñas hermosas y preciosas Y yo los veo la próxima semana, el próximo martes O en mi canal que es youtube.com diagonal Sonia Alicia Les quiero mucho, les mando un beso Bye Chau 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 Chau